Hoy voy a subir un video sobre el segundo Star Power de Mr.P Que ahí saben que a Mr.P le estoy metiendo con toda Pero me empezó a reventar el tweet con Manu Queremos que hables sobre lo que pasó con la Brawl Girls Queremos que hables, queremos que hables Miren, les voy a contar una cosa No sé qué pasó con la Brawl Girls, la verdad que no lo sé Pero sí me busqué, no, no, no pude enfocar la cámara todavía Sí me busqué, ahí va Sí me busqué un poquito todos los tweets para leerlo acá directamente con ustedes, ok? Así que, al video Miren, qué es lo que me importa a mí sobre la Brawl Girls principalmente Es que estoy implicado, o sea, acepté y para los que no saben Va a haber una versión latinoamericana del torneo Que qué es un torneo, es un torneo de equipos de mujeres Que está bueno justamente para que se hagan notar Para que veamos el nivelazo que tienen y se puedan integrar a nosotros, a todo el mundo Para ser desconocidas, creo que está bueno darles un lugar Y de ahí que todo el mundo las pueda reconocer Pero no importa, otro tema O sea, la voy a estar casteando este sábado En mi canal, con Androx Con, qué más, con Raygar El guatemalteco, nada, un poquito de promoción También podemos tirar en el video, ¿no? Pero qué es lo que pasó Hubo una versión española Que parece que fue súper top OP, que estuvo buenísima, ok? Pero hubo un temita Hasta donde, por eso estoy tan implicado Porque la gorrita me gusta para adelante Porque, y no se ve, disculpen Porque, seguimos Justamente parece que se infiltró un hombre Que aparte suplantó identidad Y ahora tiene una denuncia Como penal o civil No sé qué tipo de denuncia le hicieron Por haber suplantado identidad de una mujer O sea, está bien heavy la cosa No sé los detalles, como les digo realmente Lo quiero leer con ustedes Ahora, en este momento, acá Con lo cual voy a pasar a lo que es Twitter ahora, ok? A leer Quiero decir que estas iniciativas están buenas Darles un igual, está peor, está divertido, me gusta Creo que es un evento entretenido Y que no hay que contaminarlo Porque una persona se infiltró E hizo cosas que no debía hacer Eso es como que destacarlo, ¿no? Completamente Y por eso mismo que Dije, ok, lo voy a estar casteando Este fin de semana A las 5 horas Colombia 6, no 4 horas México 7 horas Argentina Pasemos A Chrome Miren, acá estamos en Google Chrome Les voy a ir reaccionando un poquito Lo que tenemos viendo Les quiero decir que Para los que quieren una historia completa Narrada Con un estilo cuasi cómico Muy entretenido Hay una nota en Upgrade Que voy a dejar en la descripción Epicarda La verdad que me encantó Me encantó Este, ahí me enteré un poquito De lo que estaba pasando No leí los tweets Me lo quedé para leerlo con ustedes Ok? Tengo un concepto de lo que pasó Pero no tengo los tweets completos Cuando empecé a preguntar Un poquito que me guíen Sobre lo sucedido Más que nada También no les voy a mentir Quería saber que estaba todo bien Porque si voy a meterme en este proyecto Y voy a estar casteando Quiero saber que está todo ok Pero está todo ok O sea, la gente que lo organizó 10 puntos El problema vino externo Ok? Eso es importante aclararlo Acá tenemos a Bueno, esta chica que es de Clash Porque estamos viendo María AguiBS Que no la conocía Pero me han dicho que es De hecho vamos a seguirla Acá Que es un referente importante Dentro de la comunidad Española de Brawl Stars Pone Tengo algo importante que deciros Bani OBS O sea Le vamos a decir el hombre Es Brawl María Que sería la falsa mujer Hago esto porque Hablaste fatal sobre Brawl Girls Parece que este chico Habló terrible sobre la competición Brawl Girls Eso es lo que parece En la cuenta de María O sea, haciéndose pasar por mujer Como haciendo que una mujer Estaba criticando duramente El torneo que las mujeres habían organizado Claro, si una mujer y participante Desprestigia un torneo Claramente este torneo Va a estar dañado ¿No? Al triple Porque está siendo una participante En teoría Si hubiese sido mujer No conozco ninguna de estas cuentas De hecho Dejaste en mal lugar a la mujer Tras tu comportamiento Y quiero limpiar todo Más o menos lo que dije yo En más reducidas palabras Si abrimos la cuenta de Bani Y la de Brawl María Que no sé quiénes son honestamente Vemos que ambas cuentas Han dejado de existir ¿Ok? Punto uno 153 rutiles La rompió aparte Bueno, en fin Pasemos entonces A ver un poquito de Carmiuca Que es esta chica Lo tengo acá abierto Lo voy a abrir Tuqui Que hizo un hilo Acá comienza Que vamos a empezar a leer de a poquito Realmente no lo he leído ¿Ok? Así que lo voy a hacer Un poquito con ustedes En mi interior sabía que algo no cuadraba Tiene una capacidad de redactar Bastante interesante Solamente leí el primer tweet Eso sí lo tengo leído Brawl María Permiso chicos Me toca el timbre y vengo Escuchen Entonces venía Venía Me voy a poner esto Y venía leyendo ¿No? Brawl María M es fake Y su cuenta real es Y la tira ahí Banio B S ¿Ok? Abro hilo versión extendida Con mi querida María Y acá lo tenemos justamente El hilo que vamos a ir leyendo A continuación Desde hace un tiempo Una chica La susodicha en cuestión Comenzó O sea La susodicha Estamos hablando de María Gui Comenzó a seguirme en Twitter Me retuiteaba Y me fabeaba Muchas cosas Y me comentaba No me caía mal Y al ver que era una mujer Pumba Le gustaba Brusters ¿Por qué no la seguimos? Y la voy a seguir a esta chica Porque me gusta su reacción La verdad que está interesante A partir de ese momento Me di cuenta De que había cosas un poco raras En la conducta de esa chica Vamos Ah miren Miren que interesante Vamos a llamar esas cosas Alarmas dice Entonces Alarma número 1 Su cuenta de Twitter Me fijé Que había sido creada Muy recientemente Bueno Esto ya es un tipo Una clara sospecha Saben que en Clash Royale Pasó muchas veces esto Octubre de 2019 Y en la cual afirmaba Ser nueva en el mundo de BBS Entonces Si eso era así ¿Cómo sabía A qué equipos jugadores Top seguían? O sea Ya empezó con el tema De detectivesco Yo me meto A un juego nuevo Y hasta que no pasan semanas No sé quién es quién Lo cual es cierto A todos nos pasa eso creo Pero esta chica Lo sabía todo Sabía quiénes eran Los indicados a seguir En este mundillo Para conseguir followers Y demás Ok continuamos Alarma número 2 O sea Lo primero es el conocimiento Que tenía sobre la comunidad Cuando era una persona Que se manifestaba Ser nueva Alarma 2 Sus clips No es muy normal Que alguien que acaba De empezar en un videojuego Se dedique Uno A grabar sus jugadas Lo cual también es cierto No todo el mundo Sabe grabar pantallas Bueno Por ahí lo sabe Y tiene No sé Aires de querer Publicar Lo que sea Es verdad Pero es raro Y segundo A subirlas Y más Si en ellas demuestra Tener una forma De jugar Casi profesional Para ser nueva De 6K No la vi jugar Así que acá No puedo dar mi opinión Pero si realmente Jugaba tan bien Y tenía 6K Claramente Es como que Un poquito Empieza a llamar la atención Alarma 3 Muerte o enfermedad A ver de qué se trata esto Ya sé que no la tenía Esperen un segundo ¿Qué dice? Aquellos que suplantan Identidad Suelen estar Rodeados de tragedias Muertes Enfermedades Suicidios Para desviar La atención De ellos mismos Y esta chica Le pasaba De todo según Mirá Fasecimiento de madre Tío Sospital Claro Seguramente Cuando quería demostrar Identidad Le pedían que entre A disco De lo que sea Tenía algún tipo De tragedia Alarma 4 Torneo Brawl Girls Vamos a ver Para participar En este torneo El requisito indispensable Era ser mujer Eso lo sabemos Que es el torneo Que dije Del cual voy a participar Para ello Nos metíamos A vos Las chicas del staff Con las participantes Para comprobar Que fueran reales Lo hicimos con todas Excepto con esta chica Con María ¿Cuánto era? La cuenta María? María Brawl María Ok con Brawl María Bien ¿Por qué? Quedaros bien Con los nombres Porque son importantes De aquí en adelante Tolomaje Streamer No lo conozco Pero Ahí tengo abierto El twitter de Tolomaje Es este chico que tengo acá A verlo Es muy amigo De Banjo BS Quien a su vez Es amigo Novio X De Brawl María M Bien ¿Seguimos? Ok Ahí nos hace una introducción Hay un tal Tolomaje Amigo de Banjo Que sería El falso Mujer ¿No? La Brawl María Que se manifestaría Ser el novio O no sé qué cosa Esta cuenta Brawl María Recuerdo que yo pregunté Que si a esta chica Se le había escuchado Por voz Recordad que hay Tres alarmas previas Y me dicen que Tolomaje Streamer con credibilidad Asegura que esta chica existe Él lo dijo Porque Banjo BS Se lo dijo Nunca la llegó a escuchar Alarma Aprendo que no está alarmas Alarma 4 no estaba Sí, otra alarma 4 Ah, pero es alarma 4 2 Estuvo Está atento Está atento en todo Esta chica O sea, se lo preparó el tweet Que realmente Esto lo tenía redactado Antes de twiterlo Créanme Torneo de Brawlers Punto 2 Esta chica que recién Había aprendido a jugar Brawl Pero jugaba Como Dios Tan buena jugaría No, no, no Ah, ¿saben qué? Podría poner un poco De gameplay De lo que fuera Bueno, no sé Ahora lo vemos Jugaba desde el hospital Porque estaba cuidando De su pobre tío enfermo Esta chica estaba muteada Por supuesto O sea Picante Y no paró de liarla Durante y después del torneo Metiendo Magda A más no poder Y haciendo cuestionar El por qué Se creó el mismo Para acabar de esas maneras Ok Lo que no sabía Es que la Magda Se le estaba metiendo A sí misma Porque la sombra De la sospecha De que no era una chica ¿Cómo redacta esta mujer? Por favor Y que algún jugador tope Estaba jugando con su cuenta Se habló de Trevor O sea Si se le culpó a Trevor Que era la persona Que estaba jugando En la cuenta De estas chicas Porque jugaba muy bien Claramente Es una persona Que sabe jugar bien Y no puede ser una persona Que está empezando Y tiene 6K Porque si lo estás Cusando con Trevor Es porque tiene magia en las manos Alarma 5 Torneo Reina de Reyes Que fue otro torneo De mujeres que también hubo De ese no estaba enterado La verdad que no Pero bueno Se llama Reina de Reyes Claramente Organizado por Banjo Ah sí me dijeron No esto me contaron Sí que organizó un torneo Y con la colaboración De Tolomaje En este torneo Participaba Brolmaría Y como hemos dicho La gente comenzaba A sospechar de ella Alarma Y Tolomaje Sacó la cara por ella Solo por ser la pareja De Banjo Alarma 6 Pelea con Isabelísima Que no sé quién es Otra chica que desconozco A ver Instagram Isabelísima Discord No sé cuánto Banco oficial de Bro Ahora la abrimos Para explicarle un poco A ver que es tarta No tenía ni idea De que existía Este fue mi punto de inflexión Tras esos torneos Ambas se Enzarzaban en una discusión Por la forma de reaccionar De Brolmaría Con esta bronca Comprendí que algo raro Pasaba y ahí fue Que me empecé a observar Lo que esta chica ponía Un par de veces Puse algo Para ver si me asaltaba Y efectivamente Ella se daba por eludida Aunque yo como buena Polisman ¿Es esto? Sí Le decía que no tenía Nada que ver con ella Hasta Que un tweet Que seguía dirigido a mí Y con el que me tocó Tanto el kiwi Que dije hasta aquí Ok Y ahora comienzo lo bueno O sea que si hasta ahora No les había gustado Ahora viene lo picante A ver Harta de ver como esta chica Era un total fraude Y nadie hacía nada Me propuse demostrarlo Para ella estudié su perfil De arriba a abajo Y realicé Una búsqueda inversa De sus fotografías Y encontré un perfil De Instagram Ah la rompió A ver que hizo Pum pum Por acá Una picture La buscó Ah picante ¿Qué es eso? ¿Ponés una imagen? ¿Tuki? ¿Te la busca? ¿Qué picante? Sara Instagram Sara Sara profile Ok Tenemos un Instagram Por acá Que es Sara ¿Qué picante? Como hizo la búsqueda Que contenía todas las fotografías De María ¿What? O sea Sí Claramente lo que estaba diciendo yo Sara tiene más dos cacederes En su perfil Comenta a gente de su clase Vamos que es una cuenta real O sea Claramente si es una persona Que existe Y le robó las imágenes Y pienso A lo mejor se ha cambiado El nombre de Twitter Para preservar su intimidad Puede ser Hay mucha gente Que de hecho Hasta le da vergüenzas Ser gamer Y lo puede hacer Total que le comento a Sara La situación O sea Que le escribe Y le pregunto Que si tiene una cuenta De nombre María Mientras espero Decido hablar con María Agui Para contárselo todo Esta chica Nos había intentado Joder el torneo Y joder nuestra imagen Así que Esto no se iba a quedar así ¿Pero qué? Ahí termina No me la conté Que ahí termina ¿No hay más? Esto no se iba a quedar así Ah no Sigue, sigue Uh, sigue Mucho Alta historia Paren, 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 paren Esto no se iba a quedar así Nos convertimos entonces En las policías más sexys de Twitter Y proseguimos con nuestra investigación Entonces María Agui Decide contárselo también A Tolomaje Ya que es muy amigo de Banjo Y si esta chica Era un fraude Que Que menos que deseeselo a su amigo Cuando superamos la verdad Así que todo eso suma A nuestra investigación Que grandes Ahora pusieron también Otro policía más Ok, vamos Y llega el momento Que me sale a Glory En el que Sé que Bromaría Ha sido un fraude Sara me contesta En Instagram Me manda un audio En el que Os resumo No tiene ninguna cuenta Con el nombre De nombre de María Recarga que Ella se llama Sara Y confirma Que le están suplantando Vamos a escuchar Mi cuenta de Twitter De verdad En shock Completamente O sea Te ganas suplantando la identidad Es que te ganas Que te denuncien Loco Porque Tarde o temprano Se sabe Se huele Si alguien es verdadero ¿No? Y vamos Que esta es mi cuenta verdadera Yo me llamo Sara Mi cuenta de Twitter Es Salí Antón Con Y Nunca me llamo María Ahí tenemos la cuenta de Twitter Mirá De Ricardo ¿No? Ah Tuk Borramos Me manda además Varios audios Alucinando Con que esté utilizando Su imagen Sin su consentimiento En una red social Y encima Con comentarios deplorables Esos Que le gusta poner a María De a ver Si alguien se la Ah miren Aparte bien picante Usaba la imagen Y ponía ese tipo de cosas Para conseguir forward faster Alarma 7 Banjo BS Aquí llega la madre del cordero Que buena frase No va a conocer La expresión ¿Cómo surge la relación De este chico Con María M? Ni lo sé Ni me importa Mayormente porque María no existe María simplemente Ha sido el propio Banjo Bombazo ¿Por qué lo sabemos? O sea ¿Cómo sabemos que Pa No solamente no es la novia Bueno Para empezar Pues no lo conoce Seguramente Pero no importa Uno Cosas raras Solo han hablado entre ellos Se contesta Tuisa al instante Banjo dice Tener una relación con ella ¿Cómo puede tener una relación Con alguien que no existe? La prueba definitiva Proporcionada por Tolomaje El pantallazo De una conversación Entre Banjo Diciendo que realmente Es Brawl María M La que tiene el móvil Porque Banjo Está en el hospital A ver Con dolor en el pecho Y tal Y como María no existe No puede ser Claro Miren esto Ha mandado tu foto Acabo de ver tu tweet ¿Qué ha pasado nene bro? ¿Por qué te sales del grupo? ¿Qué cosas ha pasado? Steffi no soy Banjo Soy María Han ingresado Banjo Por fuertes pinchazos En el pecho A eso de las 3-4-M En principio Wow Pero es muy loco Todo lo que inventó El tipo Para preservar su identidad Porque miren que yo Ha pasado en Clash La famosa ¿Cómo se llama? Esta chica ¿Quién recuerda? Eh Mika No me acuerdo Había una chica en Clash Que cayó medio Clash Real y le tiró onda Todo Y al final era un chabón Era un pibe No me acuerdo como se llama No me acuerdo como se llama La verdad que tengo En fin Además se lo acaba de confirmar Esta información a Tolomaje Por Whatsapp Al ver que hemos adelantado la bomba Porque la chica real Sale Antón Que aparte acá la tenemos Miren Mil seguidores Mil siete Es una chica de verdad Que tiene Twitter también Ya lo ha tenido que desmentir En su perfil de Twitter Para cerrar la cuenta A Brawl María ¿Será real? Vamos a ver Conclusiones Brawl María es Banjo Punto Cortita y al pie Por eso vamos a empezar A hablar solamente de él Banjo se ha dedicado A crear movidas Con gente de la comunidad O se ha tomado el puto pelo Ha creado mierda Del torneo de Brawl Girls Y se ha hecho pasar Por una chica Para participar En los mi Participar en los mismos Continuaba En los mismos Creciendo que somos imbéciles El único imbécil Que ha habido Aquí eres tú Ridículo Búscate ayuda Porque está claro Que la necesitas Postdata Creo que he puesto mal El user de María Pero me la pela Ah si lo puso mal Pobre No era Ah no existía el otro Pero María sin la M al final Este es Que no existe igual Así que no importa Estefanía Es esta chica Que están mencionando Que se peleó No sé Se puso algo Ah está retuiteando Poco se comentan No 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 Nada Ha retuiteado Ha retuiteado Pero creo que no ha manifestado Nada propio Esta chica Ok 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 De Málaga Ok Instagram Perfecto No no la conocía Vamos a ver acá Sally Anton Vamos a ver Que ha puesto esta chica Sobre su La suplantación De identidad ¿Qué dice acá? No no me dio cuenta Ok no No te voy a ayudar Que salga la luz La verdad mil grasas Acá me parece que esto Tiene algo que ver Esta Miren miren Acá está Acá está Acá está La encontré Esta cuenta Pero María Se está haciendo pasar por mí Denunciadla si podéis Y si abrimos Ah miren Acá está Realmente Tuki La encontramos Una imagen donde se puede ver Antes de que cerraran Por cierto La guardia civil ya está al tanto Porque no es la primera vez que pasa Uh picante Así que directamente Aparte hizo una denuncia Entonces Picante picante Ok Vamos entonces A este chico Acá volvemos a la Acá ¿Cómo se llama esta chica? Carmiuca Vamos a cerrar Y vamos con Tolomaje Este chico que parece que Ha apoyado Al suplantador de identidad Durante un largo rato Pero después Porque estaba engañado Aparentemente Ahora vamos a escuchar lo que él dice Porque estaba engañado Y cuando descubrió la verdad Ayudó a las chicas A revelar la verdad A ver que dice Ver de nuevo Esto ya lo había reproducido Pero no lo he escuchado Bueno pues Hola Ah si lo he escuchado No si lo he escuchado Creo que Todo lo que se acaba de desmantelar Pero me parece que lo escuché En la página de Upgrade Tengo que al menos Dar mi punto de vista De todo esto Explicar ciertas cosas Que han ocurrido Con Con esta persona Y Y eso no Al fin y al cabo Todos sabréis que O me acabáis de conocer Soy streamer Conocí a A este chico Hace 4 o 5 meses Por mi chat Poco a poco Le invitas a jugar en voz Te metes en una partida Después del streaming Algún día te quedas Hablando con él Pim pam Y Al final Se convierte en amigo Estas 2 o 3 meses Hablando con él Casi a diario Le cuentas tus problemas personales Les cuentas Se me ha afectado el chico Todo lo que te ocurre En tu vida personal Y Y luego te llegas A topar con Con un problema Como este Como he dicho Me ayudan muchos problemas Personales Y Problemas que he tenido Dentro De la comunidad Y Porque confío en él Diréis Pues No fue de golpe No No me hice amigo de alguien Como si tú vas por la calle Y saludas a alguien Y eres su amigo Fue todo poco a poco Como ya he dicho Un día entró en tu chat Otro día estás en voz Tal Poco a poco Como ya he dicho También confío en él Porque él confió en mí Cuando yo no era nadie En esta comunidad Me dio grandes oportunidades Como castear Reina de Reyes Por ejemplo Que tuvo la expectación De más de 700 personas Entonces A mí me gusta hacer esto El que me conozca Sabe Que vivo Haciendo esto Y Y lo vivo Que es lo importante Entonces Confío en él Porque me dio esa pequeña oportunidad Y Fue un boom Para mí Quien me conozca Realmente lo sabrá Ahora mismo Me siento estafado Me siento hundido Y Yo que sé Siendo un poco egoísta Lo que más me jode Es haberme tragado Toda la trola De este ser Actualmente Banjo O quien coño seas No tengo nada En contra tuya Porque Se cortó Sigue esto Ah Sigue acá Esperen Un toque Normalmente Banjo O quien coño seas No tengo nada En contra tuya Porque Imagino que tus motivos Tendrás Así que Sin más Cuídate Y Ojalá te vaya yo En la vida Tío Ok Si se lo ve Va No sé Yo compré Yo compré Yo le compro Se lo ve Como realmente afectado Y honesto Yo le compro Miren Este Trevor Dice mucho ánimo No tiene la culpa de nada Igualmente creo que Conmigo y Clash Está comportado Muy bien Sin motivo alguno Pero bueno Picante Ah Picante Aparte tiene salido con Trevor Pero bueno No importa No es el tema del video Y eso me acabo de enterar El tema es que Bueno se lo ve honesto Se lo ve sincero Por lo menos Después acá está el club Acá si lo quieren ver Este Del Taurus Esports Que están diciendo Que no tenían idea De lo que pasaba Y que bueno Si lo quieren leer También lo quería mencionar Este Del Taurus Esports Que es el equipo Para el cual creo que Estaba compitiendo O que formaba parte Una de dos Y A ver acá tiene el perfil Tuki Acá está el perfil Y después acá lo quiero mostrar La verdad que la nota es muy buena La nota La nota si habéis leído Un resumen de la nota Esto si Ven acá vi el video Este es el video que les dije Que ya habéis visto Así que Picante Picante la nota Ah y después bueno Banjo pide disculpas En Discord Casi me olvidó Gracias Upgrade Voy a ponerlo en la descripción Piola Casi me olvidó De mencionarles esto Vale Creo que he de dar Algunas disculpas Más que obviamente No he hecho Bueno Léanlo Se los dejo acá No tiene sentido que me lea todo Porque son las clásicas disculpas Este De arrepentimiento Y que nacen justamente Por un problema de autoestima Y de que realmente No se había comprendido Que le hagan encontrar Cómo conectarse con la gente Yo desconozco Cuanto de verdad Mentira hay en esto No lo sé Este Lo que sí sé Es que lo escribió acá Con lo cual Nada Hay una disculpa Por parte de Banjo Con lo cual Vuelvo a decir Con lo cual Esto quiere decir Que el arrepentimiento Este se manifiesta En que Si Si estaba estafando Una identidad Estaba Suplantando una identidad Claramente Si no No habría una disculpa Este Como dije El link En la descripción Y lo voy a copiar Antes de olvidarme Porque después me reganen Que no pongo el link Chicos Este Ahí vamos terminando Hasta acá lo voy a dejar Creo que el video se pasó de largo Con lo cual no voy a mostrar gameplay Pero Si quieren ver gameplay Pueden ir Al directo de la Brawl Club Que no sé si lo hizo Spook O si lo hizo Ques Uno de los dos Estoy seguro que lo hizo Ahí lo pueden encontrar Donde va a estar jugando O alguien Lo subió Estoy seguro No va a ser muy difícil de encontrar Chicos No sé por qué hacen esto No tiene mucho sentido En el 99,9% de los casos Termina saltando la verdad Y quedas hecho un papelón Terrible Pero bueno Por algún motivo la gente lo hace Esto fue todo Espero que les haya gustado No tengo idea Si cuando hablemos de estos temas Va a ser Salseo Brawler Brawseo Brawsalseo O como definirlo En clases reales Salseo Royal No Tampoco es que me voy a meter demasiado En estos temas Lo que pasa es que un poquito Quería hablar Porque me iban a preguntar De esto durante el directo del sábado Es obvio Es obvio que esto Iba a resaltar Por eso me estaban taggeando Tanto en Twitter Acá más o menos me manifesté Creo que la iniciativa De las chicas es buena Y no tiene motivo alguno Para estar manchada Porque un tipo se coló E hizo de las suyas Esto fue todo Espero que les haya gustado Les mando un saludo Chao chicos